Amigos y amigas de la Radio Guillotina, bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado Nunca está de Marx, donde tratamos temas del quehacer político y social de nuestro país, enfocado desde un punto de vista de clase y de esa filosofía fabulosa que nos legó el barba como herramienta de emancipación. En este capítulo, o en este postcard, vamos a hablar sobre la elección de Boric, o Boric, como usted le quiera llamar. Una elección bien particular, donde se mezclaron muchas acciones y muchos temas desde la publicidad o desde la propaganda. Cuando supimos que la segunda vuelta de la elección presidencial iba a ser entre Cass y Boric, se nos vinieron a la cabeza, o personalmente se me vino a la cabeza, muchas situaciones del pasado. y que lamentablemente se materializaron en esta elección. Por ejemplo, como el progresismo o la socialdemocracia levantó por enésima vez la publicidad todos contra el fascismo, o se viene el fascismo. Esa campaña para los más jóvenes la levantaron con, obviamente con Pinochet, en el sí y el no, obviamente con Elwin y Vigie, después siguió Frey con Alessandri, continuaron con Lagos y Lavín. Y después los triunfos de Bachelet con, ya ni me acuerdo, pero cuando Bachelet salió electa, se levantó también ese eslogan por Matei, si no me equivoco. Y las derrotas que también sufrió el progresismo también levantaron esa misma estrategia contra Piñera. Pero sí, en la segunda vuelta de Guillermo Piñera, la derecha fue muy astuta, porque levantó el concepto de Chilesuela. Entonces, tuvo mucho éxito esa campaña, de cómo Guillermo nos traía la realidad venezolana. Bueno, situación que con el tiempo se le dio vuelta el paraguas a este muchacho, le salió el tirbo en la culata y Chilesuela llegó de la mano de Piñera, o sea, de los tecnócratas, de los expertos en economía, de esta gente que sabe de números, que sabe de cifras, que sabe mucho, mucho de macroeconomía. O sea, Chilesuela llegó con ello. Pero en fin, ese es otro tema. La campaña en la segunda vuelta de ambas candidaturas, ya sea de Cass como de Boric, estuvieron enfocadas fuertemente en aspectos que poco y nada tienen que ver con la realidad chilena. Poco y nada. Y se fueron en disputas personales entre uno y otro. La cuestión central es que el progresismo levanta esta campaña burda, ya a esta altura del partido, pero que tuvo mucho éxito, porque la contraparte de Boric casi era un peligro. representan una sociedad conservadora que ya está prácticamente en retirada, que ni el mismo capitalismo lo quiere. Pero bueno, el capitalismo tiene que aferrarse a algo en algún momento como gobernanza. Entonces, promover este tipo de personaje, como ya lo hizo en Estados Unidos, como lo hizo en Brasil con éxito. Pero son campañas muy repetitivas, ya que ya cansan. Pero el concepto de se viene el fascismo a los viejos, como yo y como muchos otros compañeros, esa campaña ya nos suena a podrido, sinceramente. Independiente al factor Kass, que el factor Kass es real, es cierto. Pero yo me hago la pregunta. ¿Era tan diferente a, por ejemplo, un Hernán Vige? ¿Era tan diferente Kass a un Alessandri? ¿Qué tan diferente es de Piñera, por ejemplo? Si Piñera violó todos los derechos humanos a vivir y por haber. Acometió de la manera más brutal contra el pueblo levantado el 18 de octubre, mutilando ojos, matando gente, violando personas, encarcelando hasta el día de hoy, haciendo una especie de racia en contra del movimiento. Entonces, yo no sé qué tan escabroso o qué tan malvado era Kass con respecto a sus pares que disputaban el poder con el progresismo o con la socialdemocracia. Bueno, el tema es que el progresismo levanta una campaña exitosa, visto los resultados, exitosísima, y que le dio el triunfo por amplio margen en la segunda vuelta. Pero yo me quiero detener en un par de puntos que me hacen mucho ruido con respecto al triunfo de Boris. Fue tal... Porque, a ver, los medios del Capital nos decían que el triunfo de Boris fue porque se centró, o centró su discurso, o suavizó su programa, o se acercó al centro. Puras tonteras, puras leceras, puras payasadas. Cuando el triunfo de Boris no fue otra cosa que... Perdón, y se lo debe a varias zonas populares de Santiago, especialmente, y de algunas regiones grandes. Que fueron las capas populares que le dieron el triunfo a Boris. Lo más extraño de todo esto radica en que cuando... Cuando se empiezan a dar los cómputos y ya se empieza a escapar Boris, Kass sale inmediatamente a reconocer su derrota. Eso ya fue... No sé si es raro, pero fue sorprendente. Yo tengo una tesis, tengo una teoría, y que la puse en mi muro y que dice lo siguiente. Cuando... porque seamos claros, ambas candidaturas venían empatadas. O... a ver... la candidatura de Kass era una candidatura fuerte. Tuvo muchos votos en la primera vuelta y en la segunda vuelta también tuvo mucha votación. Entonces, no era no era de sorprender que ganara Kass en absoluto. Entonces, el comando de Boris estaba... estaban con esta... con esta sensación de una posible derrota. A pesar de que ciertos medios decían que sí podía haber un triunfo leve de Boris en contra Kass. La campaña antifascista si bien se tuvo que que reflejar o se tuvo que que masticar una vez el triunfo de Boris la campaña antifascista sí tuvo cierto éxito previo al día domingo. Solamente previo. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó ese domingo? ¿Dónde se dio vuelta la tortilla para que Boris arremetiera con esa diferencia tan grande con ese millón doscientos mil votos de más que tuvo? Y yo tengo una tesis vuelvo a repetir que la expuse en mi muro y que creo no es tan afiberada o tan alocada. El fascismo que tanto pregonó el progresismo durante la campaña de la segunda vuelta. se hizo efectivo ese mismo día ese mismo día de las elecciones. Fíjese usted cómo los 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 buses las micros el Transantiago no salió justo ese día y no solamente en Santiago sino en regiones también los buses no salieron y salieron a cuentagotas como que esto estaba prácticamente programado lo que yo creo que esa acción o ese hecho fue lo que motivó y gatilló a que ciertos sectores populares se levantaran y fueran a sufragar. puedo contar un caso personal en mi familia personas cercanas súper apolíticos no 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 tienen mucha conciencia de lo que de lo importante que es que es la política en sí y las luchas sociales con mayor razón pero bueno ese es otro tema cuando yo porque yo fui a votar no amarillé como muchos compañeros no no hice ese acto menos fascistía por supuesto llego yo al paradero y estaba lleno de gente muchas personas mayores de edad jóvenes jóvenes adultos como yo pero con la con la misma queja y con la misma incertidumbre si van a pasar la micro estuvimos una hora esperando pasados los 45 minutos yo llamo a mi pareja y le digo ¿sabes qué? no están pasando micro y ella me dice indignada sí lo estoy viendo en la televisión en este preciso momento parto con mi tía y vamos a ir a votar por Vorik ¿qué se cree en esto? esto chuchizo madre textual o sea esa sola acción usted puede replicarle en muchos casos ese día la televisión tuvo mucha sintonía la radio también tuvo mucha sintonía porque fue un proceso eleccionario que interesó al pueblo el pueblo lo siguió o el pueblo que vota más ese millón doscientos mil pero fue un proceso que importó que llamó la atención entonces fuimos o sea fue ella a votar con una tía porque se sintió menoscabada pero más que menoscabada se sintió amenazada porque el fascismo que tanto pregonó la socialdemocracia y el progresismo estaba haciendo efecto o se estaba llevando a cabo el mismo día de la elección entonces ese hecho ese hecho perfectamente pudo haber sido el gatillante para que Gabriel Boric triunfara en la segunda vuelta son especulaciones aquí nadie me va a venir con un papelito mira si tiene razón este este comentarista tiene razón de que ese día los partidos de la derecha junto con los de la consultación que manejan en la sombra a las empresas de El Transantiago o que tienen interés metido ahí dijeron que no vamos a sacar las micro eso nunca lo vamos a ver y estamos solamente especulando pero si es una especulación válida válida como que hubo fraude pero como estamos especulando y estamos entrando en esta zona que no nos queda otra yo la tiré y creo que puede ser muy válida y muy cierta el progresismo necesitaba un hecho necesitaban el relato lo tenían no al fascismo pero les faltaba la guinda de la torta el hecho el hecho político puntual y ese hecho político puntual lo tenían que ejecutar el día de la elección punto le resultaba no le resultaba nadie sabe le resultó ganó entonces todo lo que podamos elucubrar desde ese hecho hasta hoy es especulación pero créanme que yo creo siento que es una especulación bastante cercana a lo que pudo haber sido ¿por qué? porque Cass era inviable para el capital Cass era absolutamente imposible como gobernanza del capital era imposible entonces el capital completo nacional como extranjero estuvo detrás de la campaña de Boric usted señor y señorita o señora no le crea a Lux cuando dice que cuando le le tira todas esas esas puteadas por twitter a Boric y critica a la democracia cristiana porque va a dar su apoyo al este amarillito no le crea no le crea porque Boric está financiado por Lux ambos son magallánicos ambos son croatas se conocen entre sus familias no sé si hay una amistad pero sí se conoce entonces eso 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 que dijo Lux fue solamente una pachotada pero una pachotada perdón una pachotada que tenía una intención que era generar adhesión a Boric repito el gobierno un gobierno de casa era inviable tuvimos cuatro años con Piñera en una inestabilidad total bien para el pueblo que lo mantuvimos a raya hasta que empezó a administrar la pandemia porque recordemos que el pueblo no ha sido derrotado al pueblo se le encerró se le confinó producto de la pandemia punto entonces un gobierno de casa era a la semana el país en llamas eso estamos claro todos entonces el capital completo estaba a favor de Boric o sea todo esto fue una escenificación de lo que ya se había planificado previo entonces no 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 es no es una sorpresa que haya ganado Boric por tanto margen si es una sorpresa para no sé si es sorpresa pero porque Boric podría haber ganado o sea pudo ganar también por un estrecho margen lo que a mí me sorprende personalmente es la amplitud la alta votación que tuvo pero como la estoy explicando esa alta votación tiene esa raíz ese origen el progresismo había levantado el relato del no alfacismo y eso fue claro y fue exitoso pero necesitaba una rúbrica necesitaba un hecho y ese hecho fue el paro de las micros o más que paro que las micros no hayan salido así de simple eso gatilló en el pueblo emocionalmente a salir a respaldar a este tipo la Alameda estaba con mucha gente después repleta de gente ¿de dónde salió esa masa? no son acarreos esa masa fue espontánea fue a saludar al presidente electo fue el pueblo el que le dio el triunfo este tipo pueblo que no lo quiere las clases bajas o perdón las clases proletarias pauperizadas de las zonas que salieron a votar por él no lo quieren es un amarillo para él para ese pueblo saben quién es Boric pero ante la presencia de Cass obviamente prefirieron a él lo prefirieron bien o mal aquí nos vamos yo no voy a cuestionar nunca las decisiones del pueblo el pueblo sabe cuando actúa y cuando no sabe por qué vota y por qué no yo siempre he dicho que el pueblo con sus virtudes y con sus muchos defectos encamina los procesos los procesos sociales los encamina uno se puede sorprender que todavía con tanta injusticia todavía y con tanta aberración social que ha pasado durante la pandemia el pueblo se haya silenciado y yo he leído muchas críticas al pueblo que dice pero cómo cómo es posible que sigamos encerrados que no actuemos por qué por qué no por qué no marchamos llegar a su momento preciso en que el pueblo salga de nuevo con la misma violencia que salió el 18 de octubre y ese momento nadie lo sabe nadie lo sabe pero para ir terminando el el gobierno de Boric instalándose ya con toda esa perorata comunicacional exitosa van a ser va a ser un gobierno como ya lo vienen anunciando de transición Chile el país que pasa de transición en transición el lema del escudo nacional va a tener que cambiar por la razón o la transición pero es que ya es mucho ya basta basta o sea basta de transiciones transiciones aquí pero bueno el tema es que el gobierno de Boric va a ser un gobierno como lo vienen diciendo de transición y esto a los más viejos también que conocimos el proceso de Elwin post-Pinochet el discurso que dio ese día en la Alameda de Boric fue muy similar al que hizo Elwin en el Estadio Nacional muy similar y no solamente en el discurso sino en los gestos y las palabras en la actitud que tuvo y en la actitud que tiene posterior acuérdese usted los más viejos y las más viejas como Elwin saludaba candorosamente a Pinochet recitan 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 venía por ir a hacer algo más menos similar entonces los cuatro años que se vienen van a ser cuatro años de incertidumbre obviamente bajo un panorama económico decadente el sistema el sistema capitalista hace agua por todos lados esta lógica insana de valorizar todo está llegando a un límite ya irracional el sistema capitalista se basa en sí en valorizar todo el proceso que estamos viviendo que es el del capitalismo financiero más el extractivismo desatado es eso es como asuntos sociales que antes el capital el capitalismo industrial lo tenía ahí pero no lo valorizaban mercantilmente la era del capital financiero es eso es valorizar todo toda relación humana mercantilismo que se todo en ese escenario se va a tener que enfrentar buric como lo va a hacer como le va a ir eso lo vamos a tratar en otro postcard porque quiero analizar el proceso que se viene con un poco más detalles con más datos que podemos entregar a la audiencia de la radio guillotina de este programa pero van a ser años súper complejos difíciles 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 en que tenemos como 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 pueblo y como clase principalmente como clase empezar a juntarnos a organizarnos lo que está haciendo la radio guillotina es fabuloso porque está está dando pasos está dando pasos importantes en cuanto a a crear esa asociación de personas que súper fundamental nazca pronto nazca luego más allá de todas las organizaciones que ya están establecidas y que sabemos muchas formas parte del arco iris frente amplista o están financiadas por una que otra fundación nosotros tenemos que estar al margen de eso tenemos que ser autogestionados autogestionables y autogestionar todo lo que de nosotros nazca el concepto de asociación es fundamental para lo que se viene pero eso lo quiero tratar junto con cómo va a ser el gobierno de PORI en un siguiente postcap bueno amigos espero les haya gustado esto se vienen más postcap se vienen más obvios viralícenlo y ha sido un agrado como siempre dirigimos a ustedes por esta tremenda radio aquí en la radio guilletina abrazos frotenos es súper 期atif y así Schweiz